Mati, querido, el tema del día de ayer, y bueno, va escalando posiciones por si tiene más de color, y ya se ríe de Filipe y lo veo riéndose, y algo pasó con el Puma, ¿eh? El Paragua, ¿cómo le va, Mati? Ahí está. Mary Poppins es un poroto al lado de nosotros, Mary Poppins versión silvestre. Pero escúchame, ¿sabés lo que hubiese rendido vos con el Paragua? Total no se ve bien, me manda, están en la zona de leyes, recién me manda la charca a Diego Vergara, todo el agua ahí en San José, el rincón, bueno, todos los chiches. Linda imagen, no, no, ¿dónde cuente? Denos panorama, denos panorama de dónde está usted, Mati. Vamos con la información, porque recién trabajamos con el equipo de redes, lo que pasó con el Puma, capítulo 2, porque estamos a la vera de la ruta provincial número 1, Arroyo Leyes, kilómetro 14,5. Paulita, que está con la cámara, va a grabar a mis espaldas este bosque de pinos y eucaliptos. En estos árboles, arriba, en la copa de los mismos, arriba de los 30 metros, estaba el Puma. Estuvo el Puma, en realidad, 24 horas, desde el martes hasta hoy a la madrugada, cuando, en un cambio de guardia entre la sección fauna y la sección ecológica de la policía comunitaria, bueno, el Puma desapareció. Lo cierto es que estuvimos trabajando en la zona, el hermetismo negro es muchísimo, acá, evidentemente, vamos a hablar en criollo, vamos a hablar en criollo, hay dos versiones. O decidieron mirar para otro costado y darle camino libre al Puma para que vuelva por donde llegó a este lugar, que seguramente es por la laguna. Y la otra versión, estoy abriendo el paraguas para la otra versión. Y la otra versión es que algo pasó y se comieron los bocos entre guardia y guardia. Ah, no, pensé que me iba a tirar que lo bajaron al Puma y nadie se quiere hacer cargo y bajaron al Puma. No, no, porque eso hubiese sido escandaloso. Lo cierto, por todo lo que pudimos hablar entre la Guardia Rural, los Pumas, ellos nos aseguran que no tuvieron intervención. La Guardia Rural, los Pumas nos asegura que no tuvo intervención, aquí trabajó. Ecológica, Fauna, que Fauna, vamos a hablar con lo que es Granja La Esmeralda, para que se ubiquen. Y Subcomisaría 20, que está del otro lado de la ruta, y ahí Pauli, para los que están siguiendo prendiditos a la transmisión de YouTube, también nos va a mostrar. El común denominador de las personas que trabajaron en este lugar fue falta de herramientas para tratar de bajar un Puma. que nos dicen que era hembra, que tenía 40 kilos, y que no tenían tan bien los elementos, además los elementos de los conocimientos, para poder manejar un Puma que estaba pesado, que estaba cansado, que estaba con mucho ángel. Lo cierto es que los baquianos nos fueron diciendo que lo mejor para ellos es dejar que la naturaleza fluya, y que el Puma vuelva al camino de donde volvió, que es zona de islas. Hay un empezado muy grande, de la ruta a 400 metros, que es hacia el Leces, donde evidentemente por así habría llegado el Puma, y por así se habría volado. Se habría volado. Hacia la zona de islas. Bueno, dejémoslo tranquilo, ahora te puede aparecer un Puma en el patio también, ¿no? Estás ahí en tu casa. Que sería el tercer... Si te aparece un Puma, lo bueno es que ya sabés que no es que te hizo mala cerveza, ni mucho menos, ¿no? El relevamiento negro con los vecinos, yo pensé que iba a encontrar con vecinos atemorizados, asustados. Abra el paraguas porque se está mojando mucho, de Filipe, y lo voy viendo que ahí empezó a llover. Abra el paraguas, abra el paraguas, no se asuste, la remera grilla se empieza a notar la lluvia. Sí, ahí está bien, está bien. Le vamos a dar el paraguas a nuestra compañía de Pablita. A Pablita, está muy bien. Sí, porque si no se va a mojar. Digo, lo que pensé que me iba a encontrar con miedo por parte de los vecinos, asustados. En la ruta, desde donde nosotros estamos en vivo, ya pasaron prácticamente dos patrulleros, siendo y viniendo, porque el operativo está para tratar de encontrar el Puma. En la comisaría Sub-20 está apostado personal de fauna, esperándose a un vecino denuncia que vio al Puma. Pero los vecinos no están atemorizados ni tienen miedo. Los vecinos están amigados con la naturaleza. Y dicen, lo mejor que pudo haber pasado es que el Puma se estresó entre medio de la tormenta. El viento bajó de los pinos, de los palitos, pues le contigo a su hábitat natural. Bueno, una linda historia nos cuenta al final. El vecino casi a favor del Puma. Como la pinta, ¿no? Claro, la pinta como el vecino quiere un Puma en la casa. Mati, querido, todo. Qué pluma que tiene. Solplay 91.5, las imágenes ahí de Paulita, labor fantástico con Mati en el lugar, porque queremos saber el Puma. Nos fuimos hasta allá, el Puma no aparece, pero el Puma estaba. Lo habíamos visto, hoy habría desaparecido. Mati, lo veo después, ¿le parece? Vamos a hacer este informe para la web y para las redes. Seguro. Así que prendiditos con todo, porque tenemos testimonios de vecinos, tenemos imágenes del lugar. En minutos nada más vamos a terminar de editar todo. Bien, me gusta como Pauli muestra el bosque donde se ha abrido el Puma. A ver si Pauli... Me muestra el bosque. Bien, Pauli, ahí mostrando el bosque desapareció el Puma. No. Bueno, la gente lo toma en juego. No sé por qué la gente toma en juego, es un Puma de verdad. Pero bueno. 40 kilos, negro. ¿Eh? 40 kilos, 40 kilos el Puma. No, no. Esto es y con hambre. No, no, yo te digo la verdad. Y con hambre. Me envié Luca a la carne, los vecinos, no sé, lo ven al Puma. El Puma dijo, me voy de acá, me dijo Jim, ¿sabes cómo me van a tirar? Me van a bajar a comerazos. Ayer estaba Soto, ¿y Soto volvió? Soto anda por acá, creo. Soto anda por acá, anda por acá, Soto. Anda por acá, anda por acá. Tome aire, tome aire. Está muy relajado el Flippy. Está muy relajado el Flippy. Está muy relajado el Flippy. Está muy relajado el Flippy.